Música Amigos de Arena Luchas, nos encontramos aquí con uno de los coach de este reality que pues se está retomando la idea que es heroínas tinieblas, pues muchas gracias por este espacio, por esta plática, esta pequeña entrevista ¿Cuál es tu opinión sobre este pues reality que le busca dar más proyección a la lucha libre femenil en estos días? Pues estoy muy sorprendido, aparte que estoy contento y agradecido que me hayan tomado en este proyecto es la oportunidad de hacer algo diferente en México, es la oportunidad de saber y aprovechar el talento que hay de mujeres porque comentabas un rato que el simple hecho de que les gusten las luchas a las mujeres y que se pongan a entrenar eso me da mucha emoción, ¿no? porque tú sabes que la mujer es más delicada pues, pero no, las mujeres de verdad es que tienen esa fuerza, esa entrega quieren demostrar, ¿no? que pues pueden hacer mejor trabajo que hasta los mismos luchadores y la verdad estoy muy emocionado porque vamos a poder saber dirigir qué es lo que le hace falta dirigir a cada integrante dentro de mi equipo para que estén bien asesorados tengan buen nivel para perfeccionar, para pulir, para quitar todas pues esos estilos que tienen que han sido copia de otros luchadores o luchadoras que son innecesarios aquí lo más importante es tener una buena psicología, un buen nivel de lucha una buena preparación para que tampoco se lastimen, ¿no? y lo importante, lo principal es una buena imagen una buena dicción, una buena presentación y la entrega, ¿no? el disfrutar lo que tú hagas en este caso la lucha libre Sí, comentabas muy bien, Tinieblas, que puedes retomar y mostrar lo que es la buena lucha libre porque por desgracia pues se copia o se toma el estilo pues a veces hasta de la lucha americana y últimamente pues se ha visto en las arenas que la afición abuchea o reprueba una lucha básica que es llaveo contra llaveo ¿ustedes como coach buscan que se mantenga viva esa escuela básica y clásica de la lucha libre? Sí, yo creo que hay que retomar esa técnica del llaveo contra llaveo porque no es el hecho de que, ay, se van a poner a hacer llaves pueden haber más ejercicios con castigos, con patadas voladoras, con un simple tope y tener una buena rutina de lo que enseñan adentro del ring o sea, que siempre que, pero a lo que voy es de que no abusen de tantos vuelos de tantos estilos, tantas modalidades que hay en la lucha libre entonces yo creo que es importante que la gente y la nueva sobre todo que ve ahorita por los cambios de la lucha libre que pues ven muchos vuelos que luego dice el profesor Negro Navarro ya con tantos vuelos ya, yo ya no les creo pues yo tampoco, porque vuelan y vuelan y están como el hombre goma el hombre de acero no se lastiman, ahorita pero dejan que pasen unos añitos y al ratito a ver si siguen con ese mismo nivel y lo que se trata es de cuidar esta parte porque es un deporte de contacto es un deporte que te puedes lastimar entonces lo que queremos es perfeccionar el nivel la técnica y todo lo que le hace falta al luchador y a la luchadora en este caso ahora que vamos a estar en heroínas yo si quiero estar con un gran equipo que seguramente vamos a hacer cosas increíbles y que va a haber la oportunidad de que la gente conocedora fanática y la que no es fanática vean cambios, digan wow, esto está muy padre que esto es lo que hacía falta entonces van a ver también va a ser pues también la oportunidad de que las luchadoras tengan presencia dentro de las redes sociales y que generen trabajo porque pues a esto nos dedicamos y con buen nivel y con buena presencia y con todo lo que les platico pues bien lo comentas tinieblas hay un gran equipo dentro y fuera de este proyecto de heroínas como la profesora Lady Apache el profesor Jesús Reyes y todo el demás equipo que se está sumando para este gran proyecto de la lucha libre femenil de impulsarla pues supongo que tanto como luchador y ahora como coach pues quieres ganar el si pues cada quien va a ser su máximo esfuerzo y por supuesto que yo yo quiero ganar dentro de mi grupo que sea la luchadora que se lleve el millón de pesos y bueno pues de eso tenemos que echarle muchas ganas porque va a estar muy reñido este como tú dices la experiencia de más que el año 2000 y va a haber otro otro grupo el azul todavía no lo dicen quien va a ser pero pues este cada quien va a tener su su asesoramiento su manera de enseñar su manera de de cómo vamos a a tratar de que nuestro grupo sea el ganador pues tinieblas te agradezco este espacio estas pequeñas palabras para todos los seguidores de arena luchas y mucho éxito en este reality muchas gracias saludos su amigo tinieblas junior